Les pido un minuto de atención. Buenas noches a todos. Es un honor para mí iniciar la apertura de este pequeño acto en el cumpleaños 87 de nuestra institución, Club Central San Carlos, y creo que todos los que estamos presentes sentimos... A ver si bajamos el retorno un poco, muchachos. Para que vean que sea... La verdad que estamos, todos los miembros de la Comisión Directiva, expresidentes, tenemos que estar todos orgullosos y contentos de ver esta noche más de 300 personas participando desde el cumpleaños de nuestra institución. El año pasado me tocó, nos tocó iniciar el cambio de Comisión Directiva a poquitos días de este evento y habíamos propuesto como idea cambiar la imagen de la institución tratando de atraer en este año que estamos corriendo nuevos desarrollos, nuevas ideas y por sobre todo traer a los jóvenes al Club Central. Hemos pedido a fin de año que todas las comisiones de todos los deportes presenten su desarrollo deportivo del año 2013. Lo hicieron, lo presentaron y con mucho trabajo, muchas reuniones, todos sabrán que hemos hecho muchas reuniones, hemos trabajado como nunca mancomunadamente para llevar a la idea de que nuestro club sea abordado por chicos. Las instituciones si quieren seguir con vida tienen que llenarse de chicos y esa es la gran meta que tenemos que tener nosotros en la cabeza. Chicos en todas las actividades que estamos desarrollando. con 300 socios que teníamos el año pasado hoy tenemos 800 socios. Esos 800 socios fue a fuerza de hacerle entender a todos que es el sentido que siempre digo despertenece a mi institución. Sentirse realmente centralista, realmente del club. Hoy el club da una oferta de actividades de amplio espectro. Todas las actividades y eso es donde estamos viendo que en cada una de esas partes deportivas que tenemos se nos ha llenado de chicos y estamos muy contentos por eso porque donde están los chicos están los padres jóvenes y los padres jóvenes son colaboradores y por qué no futuros dirigentes de este club. Es la única forma que el club ya que llegó a 87 años pueda cumplir 50 años, 100 años más con la incorporación de los pibos. agradezco a todos a todos los muchachos de la primera de fútbol todos los chicos del club al sif al vole al tenis al patín la nueva incorporación próximamente semana que viene presentación de la gimnasia circense en la que ves bochas que se reincorporó de nuevo y todo eso nos está favoreciendo a la operación de una institución grande. Acá la terminamos acá la cortamos no merece otra cosa que el aplauso nuestro como dirigente y como expresidente hacia todos ustedes que nos han dado la mano y que seguimos trabajando con transparencia para todos ustedes. Gracias.